Hola Cookineros, ya estamos a final de mes y como veis ya tenemos a Crowley y tenemos nuestra degustabox de enero del 2019. La primera caja del año. Sí, y como siempre vamos a hacer un unboxing a las 2 de la mañana. Nuestra idea es intentar grabarla con nosotros delante, pero las circunstancias nos lo han impedido. Así que vamos a hacerlo como siempre y esperamos en la siguiente la podemos hacer. Y si os parece igual que grabemos la caja probando algunos productos, dejadlo en los comentarios, así sabremos que os apetece. Pues nada, como siempre en redurso directo grabado, vamos a abrir la caja. Nosotros nunca sabemos lo que llega, así que nos prendemos también como vosotros. Uff, están parados de los gatos, a ellos les ha apetecido aparecer, que hacía días que no aparecían por los vídeos. Vale, apartamos de esto, no queremos verlo, ostras, ya vemos cositas, ya vemos cositas. Vemos media caja, esto está genial. Pues nada, ya estamos aquí todos. ¿Ya estamos todos aquí? En esta caja sí. A ver. Todos los dos por aquí. Empezamos. A ver. Crowley. Si te pones en medio no vemos las cosas Crowley. Un poco por encima. A ver. Tenemos unas... Unas bases de pizza. ¿Bases de pizza? Sí. Son parecidas a las tortitas, en verdad. Pero bueno, me imagino que se pueden hacer... Parecido. Sí. Está bien. Nosotros hicimos quesadillas o... Hicimos unas pizzas con base de tortitas de trigo. Pues nada. Pues nada. Pues nada. Tendremos que sacrificarnos y probar una pizza. Dios. Que por cierto, si queréis vernos probar pizza, dentro de muy poco vais a tener nuestros blogs con la Toscana. Así que creo que la semana que viene tendréis el primero o nos vemos el domingo. Estamos ahí. Jajaja. Veremos si no hay tiempo a publicarlo. Bueno, a editarlo mejor dicho. A ver, esto es una bebida de avena y miel. Uy, la pinta mal. Mira. Esa puede estar buena. Tiene que estar rica. De la marca Santal. Y... Bebida vegetal con miel, pues sí. Eso. Pues guay. Porque nosotros solemos beber bebidas vegetales así que genial. Y bueno, ya aquí lo estamos viendo todo. Entonces... Que rico. Me ha gustado mucho que venga Nesquik. Nesquik. A ver, en mi casa estamos de Nesquik. Aunque no conozco que el coracao hay que dejar los grumitos, eso mola muchísimo también. Pero me recuerda cuando era pequeño, fíjate. Y este Nesquik es con un 30% menos de azúcar, así que pues no está mal. Que guay. Siempre nos quejamos de que este tipo de cacao en polvo siempre tiene un montón de azúcar. Así que este, pues nada. Un poquito mejor. Para el desayuno o para... Ay, pues a mi me apetece un vaso de leche ahora. Hacemos un brumni. Ay, pues podemos... O una muske, que ya la tenemos hecha. O una maske. Más cosas. Sí. A veces os decimos recetas y luego se nos olvida enlazarlas. Así que si queréis que os pongamos alguna, decídnoslo en comentarios que la pondremos, ¿vale? Porque a veces se nos pasa. Jajaja. ¿Somos humanos? Sí. Los pick-ups. Pick-ups. Mini-chocos. No son galletitas con una capa de chocolate, así en plan... Ay, esto me recordabas que me lo comí yo en el viaje. Jajaja. ¿Sí? Sí. Bueno, eran de otra marca, pero... Bueno, están riquísimas seguro, así que... Chocolate y galleta. Éxito. La cuesta de enero no tiene nada que ver con hacer dieta en enero. Ah. Ahí estamos. Príncipe, crispies, galletas. Cereales. Cereales Príncipe en forma de... O sea, en forma de galleta. Bueno, eso. Cereales galletas, galletas cereales. Esto es nuevo. Mini galletas. Bueno, es porque es nuevo, yo no lo había visto antes. No, no lo he visto nunca. Espera. Qué guay. Oye, ¿por qué no las probaremos? Qué rico, por Dios. Así, tal cual. Como saben. Y ahora vemos el segundo piso. Y en la planta de abajo encontramos... Otra botella. A Crowley también por aquí. Y bueno, otra bebida de la marca Santal. Este con soja y cereales caramelizados. Suena muy rico. A ver qué tal el saben. Es a mí la soja siempre... Soja con... Siempre me sabe a soja. A soja, sí. Pues como soja con chocolate, ¿a qué sabe? Pues... Soja con chocolate. O sea, sabe a soja siempre. La soja tiene un sabor un poco particular. Ay, qué rico. Por ahora, la bebida de Vianas es la más rica que hemos probado. Choco Snatch. Es una barrita como de galleta con chocolate por dentro. Ey, eso no lo mandaron ya o algo así. No me suena, pero creo que no era esta marca. Bueno, tiene buena pinta. Aunque soy bien una barrita. Ah, sí, pero traje el otro también, ¿no? No, estos son... De la misma marca que es Esguir. Estos son galletas de... Legumbres. De garbanzos, lentejas y guisantes. ¿Qué dices? Son como galletitas saladitas. Tiene buena pinta. Qué bueno. Estos son de Legumbres 99. No sé exactamente lo que significa 99. Y estos son de arroz y quinoa. Están ricos estos galletitas. Hola. Pues esto no te hace ponerlas. Así rollo para dipear con algún hummus o con alguna cremita de estas. Así para... Hummus que lo tenéis en el canal. La crema de berenjena también la tenemos en el canal. Sí. Ah, la crema de berenjena para... Y el paté de aceitunas. Nosotros aquí haciéndonos autopromoción. Madre mía. Está muy lleno. Esta caja viene llena como hacía meses que no venía. Bueno, aparte ya la asumimos porque pesaba bastante. Sí. A ver, vamos. Esto es... Azúcar especial para mermeladas. Ostras. Esto me imagino que tendrá bectina, imagino. ¿En serio? O sea, existe la azúcar para mermeladas. Sí, azúcar y gelificante y ácido cítrico. Ostras, qué guay. Bueno, ya sabéis que las mermeladas si le ponéis un poco de zumo de limón y un poquito de pectina, pues siempre quedan más densitas y cambian menos el color. Y este azúcar lo lleva todo incorporado. Es que ya tenemos todo. Qué guay. Me ha encantado esto. No pensaba que se... Ostras. Qué guay. Qué curioso. Mola. Tenemos las mermeladas, tenemos la de naranja. Sí. No sé si tenemos alguna otra. No, no, no. Márcel alguna más. La de tomate también. Qué rica. Sí. Pero no sé si está en el canal. Sí, la de tomate creo que sí. Sí. Pues si no... Bueno, ahora lo vemos y luego sí. Ya sabéis que si no lo ponemos no lo preguntáis en comentarios. Ah, qué rico. Zumo. Granini. Que siempre está súper rico. De mango. Oh. Qué bueno. Me encanta el zumo de mango. Pues al tener de zumo, fíjate. Qué rico. Qué bueno. Granini. Bueno, la marca súper conocida. Así que... ¿Y eso qué son? Café. Segafredo. Este café cuando estuvimos en Italia estaba en un montón de cafeterías. Y está muy bueno. Bueno, ya sabéis que Italia viene fama de tener muy buen café. Y esta marca es muy bueno. Un montón de cafeterías. Y... Está rico, rico. Es Internet. Internet. Uy. Bueno, aquí... Crowley casi se suicida. Bueno, a ti te gusta más el café. Yo soy más cafetero, así que... Sí. El típico café para cafetería italiana que me hayan molido. Así que genial. Y... Por último... Oh... Más verduritas, ¿ves? Bueno, también algo de chocolate y algo de verduritas. Ah, a pesar que eran zumos. Oh... No. ¿Gizarra? Es que yo desde donde yo estoy veo lo que vosotros veis. Por eso pensaba que eran bricks. Son dos bricks de crema de calabaza sin conservantes y de cocido vegetal de garbanzos con espinacas. Wow, qué bueno. Ahora con el fresquito. Bueno, por eso yo creo que cuando veáis el vídeo igual ya no existe. Esto es para cenar esta noche. Bueno, está genial, os hay que decir. Son cosas que... Empezan ahí ya. Eh... Lo que estáis escuchando es Scrably con la caja. Jugando con el cartón, así que... No para. Pues nada, vamos a montar el bodegón. Y ahora os contamos cosas. Como siempre. Y bueno, pues todo esto ha sido lo que nos ha traído nuestra de Gustavox del mes de enero. La verdad que nos ha traído muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y todas más apetecibles. Que al final siempre hay alguna vez que veo alguna cosa que dices, bueno, esto no me gusta mucho, pero en esta caja nos encanta. Y... Se nos ha olvidado ponerlo del derecho. Uh, Dios. Así somos. Así que pues bueno, la verdad que a mí me gusta mucho todo. Además me apetece probar muchas cosas. Yo a ver que quiero probar esto, quiero probar esto. Me gusta más el de avena con miel. Sí, yo también. Este tiene que estar rico. Esto a ver si nos ha añadido. Os apetece que hagamos alguna mermelada. Dejadnoslo en comentarios y lo hacemos. Sí. Y aprovechamos este azúcar que seguro que queda genial. Esto también. Esto también me apetece probarlo. Y lo de las pizzas también me parece curioso. Sí, está bueno. Y eso que al mañana. Y bueno, como siempre nos viene en nuestra degustabox un papel informativo de todos los productos que nosotros normalmente siempre lo quitamos al principio para no enterarnos. Y bueno, como siempre hemos sumado todos los precios que vienen ahí y en el papelito. Y la caja nos costaría en un supermercado 2,36. No, 22,36, perdón. Pero la podéis conseguir por 5, no. Por 9,90. Por 9,90. Y bueno, pues por 7,95 podéis conseguir todos estos productos. Vuestra primera caja degustabox. Y lo podéis hacer de dos maneras. Una de ellas es en la descripción del vídeo. Os vamos a dejar un enlace que clicando en él os va a llevar a la página degustabox. Y ya se os aplicará el descuento. Y lo mismo si lo hacéis desde el blog. Ya sabéis que tenemos un blog de recetas, cooking.com. Entráis y en el lateral derecho tenéis un logo degustabox. Clicáis y os lleva a la tienda ya con el descuento aplicado. Igualmente si en algún momento tenéis algún problema o lo que sea. Ya sabéis que en comentarios o en Instagram que estamos como cooking. Os ponéis en contacto con nosotros y nosotros pues os ayudaremos en todo lo que podamos. Al igual que si queréis saber algo sobre la caja o sobre lo que sea. Así que pues nada, nos despedimos ya. Hasta mañana con otra receta. Y hasta febrero con otro degustabox. Adiós. 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 Adiós.